Bueno, dependiendo a lo que usted se está refiriendo, supongo que es a las últimas noticias que han salido con respecto a justamente la contratación de mi primo hermano, el señor David Rosales. Así justificó la contratación de su primo hermano David Rosales Tinoco en la municipalidad de Huaraz. La regidora Wendy Tinoco se mostró muy atrevida y nerviosa y no le quedó otro remedio que aceptar que sí se cometió delito, pero que ella hizo una advertencia para su no contratación, pero sin embargo cedió. Miren, al respecto yo tengo que decir que primero no me quito el sueño ningún tipo de denuncia que me puedan hacer, porque cuando un regidor hace bien las cosas, entonces no tiene nada que temer. Para esto, mucho antes de que los periodistas que se han tomado, de repente un poco la libertad de dar una opinión sin antes haber investigado, para mucho antes que eso yo ya me había percatado de aquellas contrataciones. Y para esto he presentado yo un documento con mucha anterioridad del año pasado, con mucha anticipación a las contrataciones de mi primo. Entonces, como les menciono, yo no tengo nada que temer, porque yo hice bien las cosas. Yo advertí a la administración de nuestra municipalidad que querían realizar la contratación de mi primo, el señor David Rosales. Por lo cual estaría yo inhibida de cualquier responsabilidad. Y es más, sobre lo que se ha estado manifestando, a mí me da mucha lástima y entiendo por una parte la indignación que han sentido con respecto a la vacancia del señor Rafael Poma Sotelo. Tinoco defendió que su primo trabajó, pero de manera gratuita. Sin embargo, se incomodó cuando se le replicó que su familiar sí había cobrado. La contratación, miren, no sé, después de un reportaje que yo he visto en uno de los medios de comunicación, me percato nuevamente que con respecto a la conferencia de prensa que se ha llevado a cabo por los carnavales este año, primero recalcar hasta donde yo tengo entendido, como maestro de ceremonias David, ha estado pero a donoren, y además a petición del Comité Central del Carnaval. Muy aparte de eso, con mucha pena, yo tengo que decir que yo lamento mucho esta situación porque yo estoy de repente perjudicando a mi familiar porque no se le puede hacer las contrataciones correspondientes porque él ha estado laborando mucho tiempo. Sí, regidora, cualquiera está libre. Igual que el hermano del señor Rafael Poma. Sí, 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 además de su trabajo. Exacto, acá la acusación y la vacancia del señor Rafael no fue porque se había contratado a su hermano, sino porque él como fiscalizador de la municipalidad, él tenía que haber dado su punto de vista, y es más, él tenía que haber advertido la contratación de esa como sí lo recibió. Claro, la figura es tan igual o similar, señora regidora. Tinoco también se incomodó con la prensa por las incisivas preguntas y se victimizó manifestando que buscan minimizar su labor fiscalizadora. Para nada, justamente... Entonces, ¿cómo se entera si la competencia suya no es administrativa, sino del Ejecutivo? Ay, por favor, porque es fácil de darse cuenta, y es lo que ha pasado también en el caso del señor Rafael Poma. Claro, por eso se lo puede decir, es lo mismo, es lo mismo. No, no es lo mismo, porque en este caso en particular de David, han sido maestros de ceremonia, maestros de ceremonia, y es más que también... Claro, curiosamente los dos han sido maestros de ceremonia. Sí, si me permite, por favor, para poder explicarlo. Es que usted ya da vueltas mucho al asunto con el señor Poma, es claro. No doy vueltas, sino lo que usted me dice es que cómo me doy cuenta. Me doy cuenta porque son actos públicos, ahí es donde me doy cuenta. Yo no tengo ninguna injerencia en el trámite administrativo, tanto es así que le acabo de mencionar que yo no sé si ha sido contratado o ha sido pagado sus servicios. Entonces, no hay que tergiversar la información, porque lo que usted está dando a entender es a que yo conozco la parte administrativa o las contrataciones que se realicen, no solamente a mi familiar, sino a cualquier público. Yo le estoy recalcando de que yo no tengo ninguna injerencia en el trámite administrativo. Claro, no redundemos en el caso del regidor con mucho respeto, obviamente. No, usted dice que está tanto la fiscalización. No, hay un cheque girado. Bueno, no lo sé, por eso es que he pedido este año... Pero entonces, ¿dónde está su labor de fiscalización? Si sabe tanto... Pero si me permite, este año le estaba explicando que también he presentado una documentación donde solicito toda la información acerca de si es que se han realizado o no las contrataciones ¿Y qué recorte le han dado? No, ninguno todavía, porque lo he presentado recientemente. Y además de eso, estoy solicitando también una sanción administrativa en el caso de que se hayan dado esas contrataciones o no, porque eso no es parte de mi responsabilidad, el hecho de contratar o no al personal.